¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Espero se encuentran muy bien. En este video les voy a mostrar cómo aplicar y utilizar tu cera final o Quick Detailer para un encerado express después de lavar tu auto. Vamos a utilizar el Finish Wax del kit de detalle automotriz que manejo. Cualquier información de los productos se las dejo en la descripción del video en caso que quieran adquirir alguno de los productos o requieran alguna información. Bueno, es importante saber que esta cera final se puede complementar con alguna cera hidrofóbica que tenga el auto o simplemente como mantenimiento en el cuidado de tu pintura o bien una protección adicional. Primero que nada vamos a lavar el auto para poder aplicar correctamente nuestro producto. Voy a poner en cámara rápida el proceso de lavado y en unos segundos vuelvo. Bueno, es importante saber que se puede aplicar de dos formas. Una sería aplicar el producto cuando el auto esté casi por secarse. En este caso nos va a ayudar a que seque mucho más rápido el auto, a que sequemos el auto con mayor seguridad, refiriéndome a que no le generemos rayones ya que el producto sirve como lubricante y que vamos a encerar el auto y nos va a ahorrar bastante tiempo. La otra sería ya que cuando el auto lo hayamos secado se obtienen básicamente los mismos resultados pero invertiremos más tiempo. Bueno, vamos a aplicar con un atomizador y vamos rociando por áreas. Vamos a utilizar una microfibra de buena calidad. De un lado iremos retirando el exceso del producto y por el otro lado de la microfibra iremos secando. Realmente no es necesario pulir como tal en círculos ya que el producto como viene totalmente concentrado con tres o cuatro pasadas con el lado de la microfibra seca la cera carnauba hará el trabajo de dar el brillo necesario para tener un acabado brillante. Realmente es muy fácil su aplicación. Esto se hace con cualquier cera líquida. Hay unas ceras líquidas más espesas. En esos casos sí se necesita realizar movimientos en círculo al finalizar la aplicación para poder pulir y no dejar residuos. Con este producto te vas a evitar ese trabajo y aparte que no te deja ningún tipo de residuo sobre la superficie o con cualquier cera que sea muy líquida. En las piezas negro brillante podemos aplicarlo sin ningún problema y quiero que observen el efecto que da cuando pasamos la microfibra del lado seco. Al instante deja un acabado brillante y sin marcas. La verdad es que observen la cantidad de producto que utilicé rinde bastante aparte que van a obtener protección UV y no se le pegará el polvo tan fácilmente. ¿Y quién dijo que los carros de color blanco no brillan? Aquí les dejo algunas tomas de los resultados que se obtienen. La verdad, si en el video se ve muy bien, en persona se ve mucho mucho mejor. Es un acabado súper brillante a la pintura aparte que estás protegiendo de los rayos UV y pues te durará más tiempo el auto limpio ya que no se le pegará tanto el polvo. Espero les haya gustado este video. Si tienen dudas déjenlas aquí abajo en los comentarios. Si requieren información del kit de detallado automotriz o de cualquier producto, les dejaré el link de compra que se los dejaré mediante Mercado Libre y nos vemos en la próxima. Bye.